Este capital volcónica de Bolivia, vuelve a puente, los Comanches de América. El mundo fue de los dos, paraíso para los dos, nos amamos con gran pasión, como nunca nadie se amó. Hoy el destino nos separó, él escogió otro amor, me dejó sin compasión, se casó por interés, pero no es feliz. Ella vive, ella vive con otro amor, pero sueña, piensa en mi amor. Ella vive, ella vive con otro amor, pero sueña, piensa en mi amor. El mundo fue de los dos, paraíso para los dos, nos amamos con gran pasión, como nunca nadie se amó. Hoy el destino nos separó, él escogió otro amor, me dejó sin compasión, se casó por interés, pero no es feliz. Ella vive, ella vive con otro amor, pero sueña, piensa en mi amor. Ella vive, ella vive, ella vive con otro amor, pero sueña, piensa en mi amor. Ella vive, ella vive con otro amor, pero sueña, piensa en mi amor. Ella vive, ella vive con otro amor, pero sueña, piensa en mi amor. Ella vive, ella vive, ella vive con otro amor, pero sueña, piensa en mi amor. Ella vive, ella vive, ella vive con otro amor, pero sueña, piensa en mi amor. Ella vive, ella vive, ella vive con otro amor, pero sueña, piensa en mi amor.